¡Hola a todos! Dice... Dice, la solubilidad... Ojo, cuidado, ¿eh? Que ahora viene el bonito. Una cosa es la constante solubilidad, que es esto, ¿vale? Y otra cosa es la solubilidad, que es la S. Entonces en este te dicen... La solubilidad del bromuro de calcio. En agua es 2 por 10 de la menos 4 mol litro. Eso quiere decir que si he hecho 2 por 10 de la menos 4 mol en un litro de agua, se disocia. Si he hecho más, precipita. Calcula su producto de solubilidad. Es un problema al final de equilibrio. Tienes esta reacción, tienes calcio, tienes bromo, la ajustas, ¿vale? Y ahora tú dices, en inicio, tú tienes una concentración S. ¿Vale? Y en el equilibrio, ¿cuánto tienes? Vas a tener... Solo tienes que tener en cuenta estas concentraciones. Como esta te da igual, es que ni la hago. Y que a su vez hemos visto que la fórmula es la concentración de los productos... ...elevada a... Esto sería S y 2S al cuadrado, que es lo que te he dicho antes, ¿vale? Que es donde la gente se equivoca. Así que esa sería la raíz cúbica de KS partido 4. Perdona, que hay que calcular KS. Que te dicen la solubilidad, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A hui. Gracias. Procí, lo de cara no tiene. Vale?